Mezcla café con ajo y los resultados te sorprenderán por la noche hasta la mañana siguiente. Esto te dará mucha energía por las noches y el efecto dura hasta la mañana siguiente. Un remedio muy natural y ancestral que te activa todo el cuerpo. Y no solo es para hombres, también las mujeres lo pueden tomar. Así la pareja estará feliz como recién casados. Si amas estos remedios naturales, escribe sorprendente para seguir haciendo más remedios como este. Empecemos enseguida. Para este remedio casero, usaremos 3 dientes de ajo y lo vamos a rayar para que quede muy menudo. Quiero que me digas si eres hombro o mujer y qué edad tienes. Si estás desesperado y no sabes qué tomar o gastas demasiado en pastillas caras o que te pueden traer complicaciones, toma este remedio natural potente para que estés activado toda la noche. Y no solo tú, tu pareja también te lo agradecerá. El ajo es rico en zinc, lo que es muy bueno para el hombre porque hace que se active ese apetito que ya sabemos durante toda la noche y todo el día. El ajo también mejora la salud cardíaca y aumenta la circulación en el cuerpo. Fue usado durante miles de años en el pasado para curar muchas enfermedades y como antibiótico natural. Mira, solo tomando un día, este remedio natural te servirá mucho y sé que no dejarás de tomarlo desde el primer día que lo uses. También es excelente para los hombres y mujeres que están haciendo ejercicio en el gimnasio o desde su casa, ya que les quita la apatía y les da más energía para poder cumplir con su rutina diaria de ejercicios. Rápidamente, ahora el otro ingrediente es el café instantáneo. Usaremos dos cucharadas y la vamos a juntar con el ajo. Ahora te agradecería si colocas tu nombre y me escribes tu padre. El saludo este es para Dilma Valencia desde Casanare, Colombia. Para Gabriel Castillo Gutiérrez desde Pueblo Nuevo, Durango, México. Y para Rocío Carrera Urriola desde Guadalupe, La Libertad, Perú. Esta es una receta sencilla y muy fácil de hacer, pero a la vez es muy potente. En ocasiones te levantas y no tienes ganas de hacer nada porque sientes que el cuerpo te pesa. Si ese es tu caso y necesitas esa energía para todo el día, ya sea para ir al trabajo o para esas mamás luchonas que trabajan desde casa sin salario y ya tienen un agotamiento extremo porque todos los días es la misma rutina y sin recibir ningún beneficio monetario. Y nunca he recompensado lo que hacen. Para ti mujer quiero que hagas este remedio natural para que te sientas vigorosa y con mucha energía todo el día y no sientas nada de cansado. Ahora le estaremos agregando una taza de agua muy caliente a nuestro preparado. Lo revolvemos y lo dejamos tapado hasta que se tibie. Apenas esté tibio, a una temperatura que lo puedas tomar, vas a colar para que no te quede ningún rastro del agua. Le vas a colocar una cucharada de miel de abeja y está listo para tomar. Si lo tomas de noche, tómalo 30 minutos antes de dormir, en caso que no quieras dormir en la noche porque vas a estar muy ocupado con tu pareja. Si quieres energía para el día, tómalo en las mañanas para que estés vigoroso durante el día y termines tus quehaceres en un abrir y cerrar de ojos. Déjame el emoji de sorprendido si viste este video hasta el final. Gracias por su lindo apoyo. Se les quiere y que Dios me los bendiga y les dé larga vida a todos.